Hola, ¿qué tal lectores del periódico El Día? Soy Charina Hernández y les presentaré un boletín informativo de las noticias que encontrarán en nuestras plataformas digitales. Potencial ciclón tropical podría convertirse en tormentas de sábado lluvias, se crementarán desde hoy. La Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, informó este viernes que monitorea un potencial ciclón tropical, el cual se ubica a unos 415 kilómetros al oeste-suroeste de Kingston, Jamaica, posee vientos máximos sostenidos de hasta 55 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora. Se pronostica que este fenómeno evoluciona a tormenta tropical mañana sábado, por lo que se recomienda estar atentos a las próximas informaciones que emite la UNAMED. Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias, COE puso en alerta 14 provincias. En tanto, el Ministerio de Salud Pública activó este viernes su plan de prevención y respuesta rápida y llamó a la población a tomar medidas de prevención para evitar daños a la salud ante las lluvias que se podrían registrar este fin de semana. Y en las globales, el Parlamento de Kenia aprueba el despliegue de su policía en una misión en Haití como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas, pese a la polémica que ha generado esta iniciativa y el bloqueo temporal que ordenó en octubre un tribunal keniano. Y en otro orden, el Congreso español religió ayer como presidente del gobierno al líder socialista Pedro Sánchez, con 179 votos a favor de su investidura, tres más de la mayoría absoluta necesaria, establecida en 176 de un total de 350 diputados. Y concluimos este boletín informativo con la celebración de que los artistas dominicanos Vicente García, Sergio Vargas, Romeo Santos y Juan Luis Guerra, en las distintas categorías se llevaron la tan esperada estatuilla del megáfono y la vigésima cuarta edición de los premios Grammy Latinos 2023 realizados anoche por primera vez en Sevilla, España. Amplía estas y otras informaciones a través del portal web www.eldia.com.do Seguirnos también en las redes sociales para que estés al día de la contestación nacional y global. Recuerda que somos el día, cada día mejor.